Vuelven los Precios Locos en Autoservicio La Quinta desde este jueves 28 de abril hasta el 1 de mayo, donde la comunidad de Barranca Bermeja podrá disfrutar de sus descuentos. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos este jueves 28 de abril hasta el 1 de mayo a nuestro gran evento Precios Locos. Tendremos 4 días con descuentos de un 20 hasta un 50% en todas nuestras tiendas para que nos visiten. Los invitamos en Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Los invitamos 4 días de Precios Locos del 28 de abril al 1 de mayo. Nuestro gran evento Precios Locos los esperamos a todos nuestros clientes para que nos visiten y puedan llevar estas ofertas que preparamos para ustedes. Serán 4 días con estos descuentos en todas las sedes de Autoservicio La Quinta. La invitación a la comunidad es para que no se lo pierden.